Tienes bien, tienes bien ajuste ahí tu motor fía Y fue el país de la región, único, grande y nuestro, Rafael Pichera, ya está en la mitad de lo que es su oportunidad. Ya estoy por irme ya. No sé qué crees. Ya, pues íbamos a ir para el campo. Sí, pues. Ya, ya. Entonces, ¿no? Hasta el momento tiene, va a buena velocidad Rafael Pichera. Está haciendo el 1.45.43. Y por supuesto, al el último en superior de Vicu que ha realizado este Chifan Ray, 2009. ¡Vamos! Así es, Titita. Ahora viene un momento esperado, ¿cierto? Van las damas a competir, ¿cierto? A esta hora de la tarde se prepara ya Andrea Larcón con su Willy amarillo. Está ya preparándose para lo que va a ser. Es una oportunidad, ¿cierto? De competir también en esta última parte del Chifan Ray en 2009. Y de la data de los perritos Rafael Pichera, este sentente se ha metido al agua, viene a buscar la solución. La solución también ha sido válida. Y recordemos que es válida totalmente. Ahí está entonces la llegada del maestro Rafael Pichera. Partió en Willy amarillo, señores. Con piloto a cargo, Andrea Larcón. En esta su oportunidad, ¿cierto? Tratáselo para toda la bocina la va a soltó la bocina. Vamos a ver cuál es la velocidad que ellos realizan a estas damas osadas pertenecientes a este Chifan Ray. Vamos a ver. Chifan Ray. Vamos a ver qué más sorpresas vamos a tener con estas chiquillas. Bueno, yo mientras tanto le voy a decir a la gente cómo está el orden de los siguientes competidores. ¿Cuál va a ser? Pongan mucha atención. Después de Andrea Larcón, va a correr Darío López. Se va a meter el... Martínez, luego Álvaro Gaete, posteriormente después de Álvaro Gaete, Cristian Muñoz, luego Pablo Pagarri y Marcos Muñoz, último. No, esa es la posición. Son los jugadores, los usados, conductores que se pueden llevar en el día de hoy. Esta gran copa, la estrella como primer lugar. Segundo, una lanza. Y tercero, un traquito cortecía. Por supuesto, un madero de estos que... ¿Usted sabe, Pablo? Te cuento, Titín, el William Amarillo va rápidamente avanzando, cierto, en esta impresionante pista, con mucho barro. Lleva un muy buen tiempo. Vamos a ver cómo vamos a llegar a la pista. Hasta el momento están las chicas trabajando, trabajando muy duro en la pista, porque está bastante difícil. Ahí las vemos. Y va muy bien, ¿eh, Titín? Bastante bien, diría yo. Bastante bien. Recordemos que hace un tiempo atrás no habían damas giperas. Hoy en día, en varios clubes, ya hay giperos. Y por supuesto, Big Track no ha sido la excepción. Así es. Recuerda, Titín, que hace poquito tiempo atrás esto era cosa de hombres. Más delicados, ese morro, ese morro, igual tiene tu millas doble, Pablo. Doble, mira, ahí va. Uno va, quiere, y no. Hacia atrás. Quiero contarte, Titín, que llevó el jarabe, ¿cierto?, ante la influenza, el lisofor mistral, que está acá, de primicia, el lisofor mistral, que está para, ante la influenza, así que si no se quiere enfermar, venga corriendo a buscar un lisofor mistral. Mata el 99% de posibilidades de tener influenza, así que vengase corriendo a buscar el lisofor mistral de 35 grados. Y si no la alcanza, está la otra, el otro jarabe, ¿eh?, el otro jarabe, que es el jotecito, ¿eh?, el jote, el jote A-H, A-H. Así que, no sé, hay de todo, hay para todos los gustos. ¿Qué le pasa a nuestras damas, que no pueden subir, ahí están, ¡ay!, para atrás de nuevo. Está complicada la cosa, muchachos, ¿eh? La otra vez, el amigo Gómez, está probando el nuevo jarabe que salió, está combatiendo los virus uno a uno, que le vaya bien. Todos los virus ya desapareció. Oye, han decidido pasar por el lado afuera, por el lado afuera, entonces, ahí viene, alta, la pata, la apuera culiao, porque se trae de tu espalda la hueja. Que vienen, 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 y se atreven, se atreven. O no se atreven. Vamos a ver, vamos a ver. ¡Esta hueá! ¡Hasta la puerta se le abrió Chiquilla! ¡Oye, ese era un salto inmortal! Tú me decías, Pablo, que ya te tendrán sido mejor. Ellas querían volar. Querían volar, eh. ¡Más saludas! Vale, se le ha agarrado una barra del asiento. ¡Mierda, qué chica, pollo! ¡Esa pichera, pollo! ¡Oh, esta lo va a hacer! ...por los que se pegaron una pocaguita, ante la influencia, nada mejor que el hizo Formistral con una buena Coca-Cola. ¡Ah! ¡Ahí se te comienza! ¡Ven a hier открыo! ¡Ven a competitive! ¡Pare making chocolate... ¡Arten! ¡Coraz! ¡Atre่ Australia! Como se mueve, como se mueve, volvió chiquillas. En esta pista de con, se ve a su, de salir titina de esta hora de la tarde, estas chicas, se dice yo, no, tenía una sorpresa migrante para todos los espectadores de la tuerca, aquí en la pista de Estella. Vamos a ver cuánto tiempo realizan, Andrea en el Manubrio, Carolina, copilota, vamos a ver el... Vamos a darle un fuerte aplauso, muchachos, vamos a darle las fotos, ahí va, enredo estas chicas, con fuerza, no soltaron el volante. Uno, cero, ahí está entonces Shaggy y Scooby-Doo, en el tinte color naranjo, lindo color, a Taller llegó la pistola nomás. Pero para eso no hay problema, porque para eso estamos juntos a Taller de Bufa Utilización, mantenimiento automotivo, Iván Rubinar, aquí en Bicún, recuerda la dirección. 11.78, este es bueno, celular 92, 41, 45, 43, sin ubicú, sin problemas, ahí está. Por supuesto, Iván Rubinar, Pablo. Exactamente, otro amante de las tuercas, listo para atender a los enfermos después de esta competencia de G-Fan Race. Y quedó pegado Shaggy, ¿qué le pasó a Shaggy? A ver, ¿necesita que alguien lo pierda o no? A ver, ¿qué le pasó a Shaggy? Revolvemos que esto encuentra el tiempo, tiene que ir rápidamente avanzando. En el motor parece que fue. Se le metió un fantasma a Shaggy y a Scooby-Doo ahí en el motor. Vamos a ver, ¿qué pasa con Shaggy?